De viaje con los primos Ella replica que no para de hablar Y aquí te ves mi niño Y ahora estamos tomando café Con un lindo amanecer Y allá está Mateo Está allá, no se le ve la mano Ahí está Mateo Timo Timo es nuestro primo Chévere, por así decirlo Pero chévere, a ver si se pasa Después lo presentamos aquí Timo, papá de Pablo y Mateo Nadie sabe que tenemos esta página de YouTube Así que nuestro secreto Somos los incomprendidos Ahora vamos a mostrarles a toda la familia que está aquí Ni siquiera los van a ver porque ni siquiera nos toman en cuenta Y nadie sabe que estamos grabando No sabemos que existimos No sabemos Si se dan cuenta, nadie sabe que existimos Llega un nuevo invitado Vamos a verlo Vamos a verlo Oh my God, está la policía Nos vienen por nosotros Ya entró Está viendo esto, señor Qué bruto Más tarde vamos a presentarlo a Jaco Pérez Ajá, un ex Uno que perdió para ser presidente Pero que ahora lo vamos a ver en vivo y en directo Según vosotras para disque somos de ese partido Disque, pero no lo somos Henry, un primo medio descolado Nos vio que estamos grabando un video para YouTube Y ahora quiere salir y no nos para de mirar Míralo, ahí está Ya nos vio Ahí está, ya nos vio que lo grabamos, creo No sé, no se asusten Solo es un primo Es un vagabundo Es una comida típica de Gualel Y es la tortilla Está quemada, obviamente no es así Tortillas de Gualos Siempre horizontal ¿Te gusta la tortilla? No me gusta No es de... Me encanta A mí sí me encanta Hoy puede haber una sección de presentando la cultura de Gualel El video de hoy se va a tratar sobre eso Como pudieron ver en el título Estamos esperando a las chicas para que acaben de... Para que se fueran al baño Y aquí viene nuestro primo Sí, es nuestro primo, sí habla Sí, estamos aquí Oye, ¿y ya? ¿Es por la Sadrín? ¿Saltábamos para atacar el timbre? Antes saltábamos para atacar el timbre, ahora solo... ¿Y cuánto hemos crecido? Niños, hemos crecido en la cumbia ¿La linda quiere bailar cumbia? No Vamos a estar... La cultura, la cultura de Gualel Vamos a ver la cultura de Gualel Ah, y uno de los nuestros no quiso venir Ya saben como... La edad... No, es la adolescencia Es la adolescencia Esperemos que le pase pronto Porque si no, nos vamos a quedar sin un integrante Ahí está una cultura andante Y por ahora todo está así Pero mañana es lo mejor ¿Mañana o más tarde? Mañana y más tarde Mañana viene lo bueno Más tarde también ya puede que haya más cosas ¿Siempre usa mascarilla? Siempre usa mascarilla, amigos Aunque lo sábado toca Y así es como es este Lindo Gualel ¿Cuál es donde dice Gualel? Lo vamos a ver porque hicieron una estatua en honor a Gualel En una montaña Es una estatua, Adriana Está grandotota ¿Como Hollywood? Esto... Ajá, hicieron Hollywood modo Gualel Gualel vive, vive, vive Servio, seca Ahora estamos llegando a un lugar para deporte en Gualel Y como podemos ver, ya están jugando Y acá Y básquet ¡Básquet! Básquet, nos olvidamos la pelota, amiga ¡Qué brutal! Aquí íbamos a jugar básquet, pero nos olvidamos la pelota Se olvidó porque ella era la responsable detrás de la pelota Mentira, todos éramos responsables No, porque tú lo tenías Ajá, tú lo tenías Ya chicos, voy a cortar esa parte Miren esas personas El amor no tenemos El amor, el amor Perdón Aquí ya se está quejando Mira, mira ya Momento extraño que estás en cámara Momento extraño Hemos llegado al destino Cruzamos toda la vuelta Toda esa vuelta Terminó el partido y pudimos cruzar acá Es verdad Yo te voy a preguntar Yo sé a quién ¿Cuál está jugando? Es que pasa mal La Adriana le quiere preguntar al árbitro Si es el árbitro Vamos a ver ¿Qué equipos están jugando? Tinder, como mi caso Disculpe ¿Quién está jugando? Ya, gracias Vamos a ver cómo baila la Adriana Con esta cancioncita de joyita Y la emoción aquí se nota Una de concentración ¿Cuánta concentración? Nos dimos cuenta que todos estamos con zapatos de blanco y negro Ya no me va a salir Pero galleta Oreo promocionan los checks Cortes de karaoke Macro La árabe de Waler porque tiene muchos hay Waler La árabe inglesa china de Waler No se puede darse Perdón ¿Qué? ¿Qué? De un aburrido partido Que nos hizo perder tiempo Decepcionados Mood Decepcionados Comenten decepcionados Me dio por Yaco Pero no será Un señor Ya culero 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 Ha sido tu culero ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí dibujado? No sabemos Vamos a ver Vía satélite Desde Waler Si llega un vivo a la casa Mamá Me abrindo en la cama Y lo dice él Aguilla Shabushka Tomiaki Uquilla Yactapik Ayipuncha Tucuilla Mamacuna Taitacuna Uawakuna Yupaychani Sabias palabras Se le cayó Se le cayó Oh no, se le ha caído Lo que le da las ganas de vivir Les vamos a invitar a los compañeros delegados Y a los compañeros de Gualela Que bajen si es que es posible Hacer un círculo grande Poderoso Para recibir la fuerza del fuego Para recibir la fuerza de la tierra Para recibir la fuerza de las semillas No, no, ya no es yo miedo Se cancela Vamos a bajar Siguiendo Fue un estorcito Ay, fuimos a verlo a Yacuperez Y eso no tiene nada que ver con Yacuperez Y tenemos un amiguito aquí Ha llegado nuestra prima Dayis Unas palabras por favor para nuestro canal ¿Qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué nos deseas? Que la sigan Después de una larga tarde Ahora se va a presentar nuestro primo Justin Y ya me voy Hola A ver una serenata Una serenata Pero la mujer no es de Su cabello Su cabello Muy calva ¿Dónde ya tenías que decir? Oh Romeo Oh Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo No saben de teatro ¿Y la ficha de hermanos ahí? ¿Onde vamos a comer sushi? Mirenlo Sushi Nada de coladas Son las 9 y cuarto de la mañana Y estamos aquí en una exposición Que vamos a realizar A documentar El clima como podemos ver Está un poco nublado Miren el clima No fue un clima como lo esperamos Pero aquí estamos Estamos con mucho frío Porque aquí está el clima horrible Porque está mucho calor Y Esperemos que para más luego Ya esté un poco más Salga el sol Algunas palabras ¿Cómo amaneciste hoy, Samantha? Pues Bien Es el mercado de Gualel Así es como se ve Hay de todo tipo de cosas Estamos documentando ¿Cómo es el mercado de Gualel? Unas palabras ¿Cómo es esta feria en Gualel? Está muy Este Triste la feria de Gualel Este No está tan emocionante Hemos tenido una terrible decepción Que Que no hay mucha Acogida a tal feria Eso no más De ahí por El tiempo Está un poquito triste Estamos un poco Con frío Pero Ahí le damos Eso podría decir De mi parte Y Sigan adelante Con su reportaje Con su Entrevistas Les felicito a ustedes Por venir a A participar De esta exposición De esta feria En esta parroquia de Gualel Gracias señorita Gracias joven Por visitarnos Muchas gracias Luego de que De haber Visto partidos Pero Ya no pudimos documentar Lo de la feria Porque nos decepcionó Y no había nada Y estaba igual que de mañana Así que No había nada Que documentar Terminamos muy decepcionados La verdad Y recién acabamos de Jugar un partido Y ahora vamos a ir a ver Vamos a ir a comprar Para comer Sí